AFMedios presenta Reporte de Noticias El 20 de abril se conmemora el Día Internacional de la Marihuana, lo que reabre el debate respecto al uso médico y lúdico de esta planta psicoactiva. En México, ambas cámaras de representación aprobaron su uso médico e instruyeron a la Secretaría de Salud a que diseñe y ejecute políticas públicas que regulen su uso. Por otro lado, en el uso lúdico de la marihuana, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado dos amparos que permiten el cultivo, procesamiento y consumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos. Por sexto domingo consecutivo, la caseta de Cuyutlán en la carretera Colima-Manzanillo podría ser liberada al paso vehicular. En esta ocasión, la convocatoria la emite el Grupo Civil de Manifestantes de Sobediencia Civil originario de Jalisco. La toma de la estación se hará el domingo 22 de abril desde las 10 horas y se pidió la participación de los grupos activistas del Estado. Sin dejar de reconocer que hay temas graves de carácter inmediato que preocupan más a la población de Colima, el presidente de Cana Sintra Colima, Sean Osmir Hamoud Ruiz, calificó como correcta una línea de trabajo de la actual administración estatal, controlar y estabilizar las finanzas públicas estatales. El líder de la Cámara afirmó que esto no resuelve los problemas de inseguridad y corrupción, entre otros, pero es un avance en acciones de fondo en una administración estatal. En entrevista con AF Medios, Gabriela Benavides Cobos, exalcaldesa de Manzanillo y quien busca una curul en el Senado de la República, dijo que no hay legislación hasta ahora que obligue a la Administración Portuaria Integral a resarcir los daños que provoca en la ciudad o el Estado. Benavides Cobos señala que esta legislación debería tener un apartado que señale que el puerto tiene la obligación de invertir parte de sus ganancias al municipio directamente. La exalcaldesa expresó que en ese sentido, lo que la Federación invierte en Manzanillo por medio del puerto es de buena voluntad y no por obligación. AF Medios publicó este jueves 19 de abril que la llegada a Manzanillo el 21 de mayo del crucero con mayor capacidad en la historia de los arribos al puerto colimense estaba en riesgo por falta de infraestructura para atracar, seguros de API y capacidad de movilidad en la ciudad requerida por la naviera. Fue este viernes 20 de abril cuando se confirmó la cancelación del arribo del crucero en Oregon Bliss con capacidad para 4.004 turistas y una tripulación de 1.716 personas, es decir, 5.720 personas a bordo. Por ello, el crucero podría llegar a México en la misma fecha, pero al puerto de Acapulco, Guerrero, por lo que el puerto colimense pierde una oportunidad de incrementar la derrame económica fuera de temporada turística. Manzanillo será sede del Foro Regional sobre Certificación de Playas el próximo martes 24 de abril, informó el gerente operativo del Comité Local de Playas Limpias, Sergio Tapia Zamudio. Entrevistado al respecto, el funcionario municipal sostuvo que este evento se llevará a cabo en la Casa de la Cultura del Valle de las Garzas entre las 9 y 14 horas del día. Se espera la asistencia de por lo menos 150 personas y especialistas de alrededor de seis estados, principalmente de la zona del Pacífico Mexicano. Tomás Yarrington Rubalcaba, exgobernador de Tamaulipas, fue extraditado de Italia a Estados Unidos, donde es acusado de lavado de dinero, narcotráfico y extorsión, informaron agencias internacionales. Autoridades italianas confirmaron la extradición del exmandatario en cumplimiento a una solicitud hecha por instancias americanas a quienes fue entregado. Yarrington permaneció encarcelado poco más de un año después de su detención el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia. El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, compartió en su cuenta de Twitter algunas fotografías de la preparación del primer debate presidencial 2018, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 22 de abril a las 20 horas en el Palacio de Minería de la Ciudad de México.